Actualmente el Ford Kuga se posiciona como el modelo más electrificado de Ford en el segmento SUV, una tecnología eficiente que le permite mejorar el consumo de combustible en casi un 30%. Eso es precisamente el gran punto fuerte de nuestra unidad de pruebas, la PHEV híbrida enchufable. Nuestro Kuga 2021 es la variante deportiva ST-Line y está sentado en una plataforma de tracción delantera flexible de Ford que ofrece una aerodinámica mejorada tras reducir el peso en hasta 80 kilos. La distancia entre ejes es ahora más larga, al igual que el capó. La línea de techo es más baja, esta versión bebe de los modelos Ford Performance e incluye paragolpes y laterales en el color de la carrocería y una parrilla, placa de deslizamiento delantera, difusor trasero y barras de techo en negro. Otro de sus rasgos son el spoiler trasero, las llantas de 18 pulgadas y los escapes deportivos dobles. En el interior luce asientos específicos ST-Line con costuras cosidas en rojo, pedales de aleación y volante de fondo plano. Al ser 44 milímetros más ancho y 89 más largo que el modelo anterior, con una distancia entre ejes que también ha aumentado en 20 milímetros, el habitáculo es realmente espacioso. En cuanto a equipamientos, por primera vez el Kuga está disponible con la tecnología de modem integrado que convierte el vehículo en un punto de acceso Wi-Fi móvil con conectividad para hasta 10 dispositivos. Destaca la nueva pantalla táctil central de 8 pulgadas y el nuevo panel de instrumentos digital de más de 12. Entre las tecnologías de asistencia al conductor se encuentran el nuevo sistema de mantenimiento de carril con asistente de puntos ciegos y el asistente pre-colisión con tecnología de frenado activo con nueva funcionalidad de cruce. Otros sistemas destacados son el control de crucero adaptativo con Stop & Go, el reconocimiento de señales, la alerta de tráfico cruzado o el asistente de aparcamiento activo. Su sistema híbrido combina un motor de gasolina de dos litros y medio y cuatro cilindros con un motor eléctrico, un generador y una batería de ion litio que son capaces de producir 225 caballos de potencia. En modo totalmente eléctrico podemos llegar a recorrer en torno a 56 kilómetros. La batería se puede cargar utilizando un puerto de carga montado en el paragolpes delantero y se repone automáticamente en movimiento utilizando la carga regenerativa, un sistema que captura la energía cinética que normalmente se pierde durante la frenada. Una carga completa de la batería a través de una fuente de alimentación externa de 230 voltios puede llevarse a cabo en menos de seis horas. El conductor puede elegir cuándo y cómo utilizar la energía de la batería activando los modos EV Auto, EV Now, EV Later y EV Chart. Cuando la batería alcanza su estado de carga más bajo, el Kuga pasa automáticamente al modo automático que complementa la potencia del motor de gasolina con la asistencia del motor eléctrico utilizando la energía recapturada para optimizar la eficiencia del combustible. La nueva plataforma le ha permitido obtener las cinco estrellas Euro NCAP. Es un coche mucho más seguro que su anterior generación ya que ha conseguido ganar un 10% más de rigidez torsional, lo que implica una considerable mejora en la dinámica de conducción. El Kuga 2021 es ahora mucho más ágil y la reducción de 6 milímetros en la altura le hace ser más estable en carretera con una reducción de balanceos considerable.